Me sube, me sube, me sube, 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 sube La música es la magia, la música es mensaje La música es mi guía, empieza este viaje Que sube, que sube, que sube, 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 sube Que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube Que sube, que sube, que sube